En la zona de filtrado podemos filtrar por usuario, por canal, por fecha de creación de los interesados y en la zona de trabajo presionando botón derecho podemos exportar la información a Excel ya sea el interesado actual o el listado de interesados como así también presionando botón derecho podemos crear correo masivo al listado lo cual seleccionamos una plantilla y podemos enviar el correo masivo a los interesados